Saludos y bienvenidos sean todos ustedes una vez más a todos a leer a través de República Dominicana TV tu mundo en televisión un programa que ya ustedes conocen tratamos de fomentar desde aquí el amor a la lectura para que todos ustedes puedan tener un conocimiento más amplio de este maravilloso mundo de los libros la literatura y el cuento y todo lo demás hoy tenemos un programa cargado de mucha emoción y mucho contenido estaremos hoy hablando acerca de los escritos de Marcio Veloz Maggiolo un grato representante de la prosa y el verso de la República Dominicana y para un invitado de esa categoría vamos ahora nosotros a entrevistar en el programa del día de hoy al licenciado Nanche Valier quien es escritor y también catedrático universitario quien estará brindándonos todo su contenido, toda su sabiduría y todo lo que conoce acerca de este escritor nuestro dominicano Marcio Veloz Maggiolo así es que nada simplemente invitarles a que nos acompañen a lo largo y lo ancho de todo el contenido que hemos preparado en el día de hoy y que vean este interesante reportaje que hemos preparado con Marcio Veloz Maggiolo para todos ustedes Marcio Veloz Maggiolo Marcio Veloz Maggiolo es un escritor, arqueólogo y antropólogo dominicano autor prolífico tanto de temas académicos como literarios ha sido traducido al alemán, inglés, italiano y francés entre sus obras más representativas podemos nombrar la mosca soldado, el hombre del acordeón Judas, nosotros los suicidas la vida no tiene nombre y el jefe iba descalzo Marcio Veloz Maggiolo ha desempeñado los cargos de director del departamento de antología e historia de la universidad de Santo Domingo subsecretario de estado de cultura director de investigaciones en el museo del hombre dominicano de Santo Domingo y del museo de las casas reales ha sido embajador de la república en México, Perú y Roma ha recibido diferentes premios como el premio nacional de poesía en 1961 y premio nacional de novela en 1962, 1981 y 1992 Licenciado Nan, Chavalier, bienvenido a todos a leer Gracias, gracias por la invitación y un placer poder hablar un momento acerca de quien ha sido uno de mis grandes maestros Perfecto Así, a modo de introducción, Licenciado quisiéramos preguntarle para usted que ha significado Marcio Veloz Maggiolo Marcio representa pienso que no solo para mi sino para la mayor cantidad de narradores dominicanos un ejemplo a seguir Marcio es un autor que tiene algo que hoy día al parecer no se busca demasiado es una gran formación académica es decir, sus textos llenos de imaginación también contienen una gran sapiencia una gran sabiduría En mi caso específico que fui formado o deformado, como dicen algunos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Marcio simboliza ese ejemplo es el fundador de un departamento del que yo salí graduado el departamento de letras de la UAS y su primer director de manera que esa vocación por la sapiencia por el conocimiento ese poco miedo a atreverse es lo que yo siempre he tomado en cuenta al momento de seguir los pasos de este escritor dominicano Que bueno quisiéramos ahora que usted nos cuente sobre las obras más representativas de Marcio Veloz Maggiolo o quizá algunas de ellas que le ha marcado a usted ¿Cuáles podemos puntualizar? Sí No olvidemos que Marcio es el autor dominicano de mayor proyección internacional es decir Marcio es poeta Marcio es narrador en todo el sentido de la palabra autor de textos largos novelas y autor también de textos narrativos cortos como cuentos pero también una faceta no menos importante de Marcio Veloz Maggiolo es su producción como científico como antropólogo en todo caso como narrador yo me quedo especialmente con la biografía difusa de Sombra Castañeda pienso que de abril en adelante ritos de cabaret son también novelas importantes pero donde se puede apreciar desde mi punto de vista al autor en pleno ejercicio de sus procedimientos técnicos es en biografía difusa de Sombra Castañeda una novela que tiene como trasfondo la dictadura de Trujillo pero contrario a lo que suele ocurrir con cierta narrativa dominicana una narrativa que está llena de paráfrasis de tomar a Moya Pons o a Roberto Casá y casi plagiarlos ¿no? ponerle nombres a personajes y a momentos históricos contrario de todo esto Marcio fabula con el dato histórico o sea solo le sirve de pretexto y a partir de ahí la imaginación y el conocimiento se imponen por eso elijo ante todo esa novela entre mis preferidas haciendo un paralelismo entre poema y novela ¿cuál fue su fortaleza? ¿escribió más de uno que de otro? ¿qué piensa? si ciertamente Marcio trasciende nacional e internacionalmente como narrador y es importante subrayarlo porque es el autor nuestro más importante de todos los tiempos como narrador en el caso de Bosch que es un nombre que llega de inmediato cuando se habla de autores importantes Bosch tiene una producción igualmente trascendental define una poética escribe también unos parámetros ¿no? sus apuntes sobre el arte de escribir cuentos pero Bosch por el oficio político lo limita en algún momento y se va desconectando no es el caso de Marcio Veloz Maggiolo cada día continúa ha dado un ejemplo de disciplina en este país y por lo tanto es nuestro más grande narrador de todo el siglo XX y de lo que va de este siglo XXI no por esto podemos decir que sea un poeta de menor calidad simplemente en literatura hay que elegir porque el tiempo no da y Marcio ha elegido especialmente su narrativa como el centro de su universo y por suerte la crítica internacional le ha ido reconociendo ese espacio las traducciones los concursos los reconocimientos internacionales quisiéramos ahora Amodo usted hablaba de algo de elección la gente elegir para un lector primerizo que libro usted le recomienda de Marcio Veloz Maggiolo uno sabe que a veces leer se le hace muy cuesta arriba a la gente es un poco tedioso dicen algunos pero para uno enamorarse de la lectura adentrarse en ese mundo fascinante sugerirle un libro de Marcio cual sería su sugerencia también tiene que ver con la edad por supuesto pero como tú has hecho alusión muy bien a un lector que se está iniciando muy joven iniciar por los cuentos puede ser una buena decisión la fértil agonía del amor es una elección importante y si es en narrativa larga en novela yo pienso que uña y carne por supuesto el lector tiene que saber que va a leer a Marcio Veloz Maggiolo es un autor de ideas es un autor sin pelos en la lengua ¿no? sus personajes porque él es sin que yo sea muy religioso él es una especie de vehículo para desarrollar todos sus personajes pero me parece que son novelas en este caso Uña y carne es una novela de una lectura relativamente sencilla y otras novelas más cortas como Los Ángeles de Hueso que para mí es una fascinación una novela que Marcio publica en 1967 muy joven y que ya te daba una idea del gran narrador que teníamos ¿no? que iba a desarrollarse pero es una novela que como usa tantos elementos surrealistas hay tanta influencia del existencialismo de Jean-Paul Sartre y sobre todo una visión atravesada por la concepción psicoanalítica de Freud hasta cierto punto se le puede hacer más cuesta arriba a un lector que se inicia ¿no? todo aquel automatismo psíquico complica la lectura y entonces el autor el lector que se está iniciando puede no tener quizá las herramientas precisas para disfrutar plenamente esa lectura que bueno licenciado nosotros hemos tratado de hacer este espacio este programa llamado Todos a Leer para todos nuestros televidentes que nos siguen a través de República Dominicana TV y ser como un aporte un canal una bujía inspiradora para que la gente pueda leer amar la lectura usted como conocedor escritor catedrático universitario que ama y tiene mucha pasión por la lectura a modo ya de conclusión y agradecerle desde ya la entrevista quisiéramos que le dé una motivación a la gente que nos ve para los que están leyendo que sigan leyendo y para los que no tienen ese hábito que se le pueda despertar ahora a través de sus palabras de motivación hay que leer hay que leer es una forma de incentivar el conocimiento desarrollar las habilidades psíquicas y también y a propósito de Marcio leer a Marcio y también leer a otros grandes autores que tenemos muchos de ellos discípulos del maestro Marcio autores como Andrés C. de Mateo como Manuel Matos Mojete en el plano de la narrativa autores jóvenes excelentes y con puntos de conexión con Marcio como Pedro Antonio Valdés como Eulogio Javier y lo que hay que seguir es promoviendo esa lectura yo agradezco nuevamente la amabilidad de abrirme este espacio y invito invito a todos los lectores y posibles lectores los que se están iniciando en estos momentos que lean a Don Marcio que reconozcan al gran autor que tenemos y a él de manera particular mi aprecio infinito sobre todo por el ejemplo que yo intento de seguir que es la gran disciplina no creo en el talento que llegó de los dioses yo pienso en el trabajo nuestro de cada día que bueno ha sido una interesante entrevista se siente cuando esa pasión que usted tiene por la lectura como tal y por el personaje que hemos tratado hoy que es Marcio Belón Maggiolo hemos conversado con el licenciado Nanche Belier quien es catedrático y escritor de aquí de la República Dominicana estoy seguro que le fascinó el conversatorio que hemos tenido en el día de hoy y así es que anímese a poder amar la lectura buscar un libro no simplemente a Marcio hay muchos autores que podemos nosotros invitarles a leer y nada agradecerle de todo corazón que nos hayan acompañado en esta entrevista y al licenciado también por abrirnos su oficina con mucho cariño muchísimas gracias sigan con más del programa del día de hoy Amigos y luego de haber conocido más acerca de la obra y la vida de este gran representante de la literatura Dominicana Marcio Belón Maggiolo simplemente quisiéramos darle las gracias a todos ustedes también agradecer al licenciado Nanche Valier por este grato conocimiento que nos ha brindado a todos nosotros una interesantísima entrevista que hemos aprendido mucho más acerca de este gran escritor dominicano bueno quisiera invitarles a ustedes a que nos sigan en Twitter y también en Facebook y que puedan invitar a todos sus seres queridos a ver esta página todos a leer y también seguir República Dominicana TV tu mundo en televisión gracias a todos y será hasta una próxima entrega Música